Y los economistas Carlos Acevedo y Mauricio Chuzzi ven con preocupación la situación económica que vive nuestro país. Entre los puntos que resaltaron es el cambio al actual sistema de medición del PIB, que está arrojando una cifra distinta a la real. Según datos del PIB del 2005, calculado con el sistema vigente, arroja un 14.4% menor que el PIB reportado. Carlos Acevedo cree que una situación similar ocurrirá con el sistema actualizado de medición, pero en cifras menores. Yo sospecharía que el PIB es menor, o sea, el PIB real, o cuando ya lo miramos bien, va a ser menor que el que se está reportando, pero de repente no va a ser 14.4%, sino 10% más bajo. A pesar de esto, no cree que signifique mayores consecuencias, ya que el nivel de deuda no variará. Por supuesto, lo que se debe de deuda se debe, o sea, El Salvador debe más o menos 17 mil millones, eso no cambia. Pero claro, al cambiar el denominador, entonces la razón deuda PIB sí cambia. Mauricio Chuzzi cree que el ambiente podría ser peor y afectar incluso en el tema de las calificadoras. En un país que se está hablando de que va a haber impago, bidifold, etcétera, etcétera, uno pensaría que el riesgo país debería de empezar a subir. De igual forma se refiere a la deuda, ya que podría significar un freno a las intenciones del mercado para comprarla. Podemos estar ya, como decía el doctor, al borde de un punto en el que los mercados digan, miren, ya el nivel de endeudamiento es muy alto. Y al principio lo que hacen los mercados es que aumentan la tasa de interés. Hasta el momento, El Salvador es el único de América Latina que aún trabaja con el sistema defasado. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.